¡Suscríbete! ¡El centro de Rolón! ¡El cabezazo! ¡Oh, perdón! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Bauman, sí, Bauman la empujó y ahora los 15 minutos de este primer tiempo amplía la diferencia el cervecero Quilmes 2 Chacaritanada Quilmes que quiere el primero, está de Logo Instituto digo, pregunto, Rolón le pegó ¡Carranza! ¡Carranza gigante! Como este escenario Mateo, la dejaba corta Pérez Godel le entregó mal juega Rolón, el pelotón se largo y la va a buscar Pavone, va al tanque va Pavone, pisa Pavone, enganche, le pega Pavone, Pavone ¡Gooooool! ¡Gooooool! Responde Quilmes ahora ¡Gooooool! 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 ¡No salió Pavone! ¡Gooooool! ¡No salió Pavone! ¡Gooooool! Tucumán llega para cortar Landa lo buscaba Endrici, la recuperó Quilmes y se proyecta por la calle derecha Rolón va Rolón el centro es bueno de Rolón lo buscaba Pavone la tiran a Darieno cortito jugando por la derecha para Rolón ahora sigue a punta Rolón, que linda está libre Anselmo Blanco Acevedo Acevedo Rolón otra vez Acevedo la pide Rolón pisa Acevedo Rolón el taco para Acevedo y por el medio va Bauman la pelota en los pies de Calelo apertura con Leonardo Ronón en el área la pide Alegre también está Moreira se toma su tiempo Rolón el centro que viene para Pavone ¡Goooo! Pacioli que no puede sacarla otra vez está por allí junto a Yari la quiere levantar va a buscar Mateo también Seani viene el centro llega Bauman ¡afuera! ¡afuera! se lo perdió Bauman están todos habilitados entre el Crucifijo y el Agua Bendita sobre casi 25 minutos va Kirchner por el primero el centro de Rolón está habilitado está habilitado sí todo vale Bauman advierte Brozzi el siluatazo del árbitro viene el envío desde la derecha abierto para el cabezazo de Alegre ganó Moreira el pelotazo largo la baja rueda viene Maxi va a rueda la soltó para Lambert Lambert al arco termina rebotando finalmente Rolón buena vuelta de Rolón muy buena vuelta y salida ahora vamos plantado de central el toque de Droco de primera viene a jugar Rolón la pide Yane la pide el 10 la levanta Rolón el cambio de frente para Blanco con libertad Tomás la dominó Blanco Droco atrás para Rolón perdió ahora aquí está Moreira se viene al área Pons se viene al área Anselmo tocaba la pelota Rolón hay falta ahora avanza y suba la pide Fergonzi este Fergonzi por el medio Vallordana termina rebotando finalmente en nombre de Quilmes por eso al tiro de esquina para Chacá fue parte de la filial del Barcelona después regresó al fútbol argentino y empezó a aprender sus primeros pasos de hecho fue dirigido por el levanta la cabeza busca compañía lo encuentra Rolón la entrega bien Rolón y la regui la bocha va para Villarruel va Villarruel en cara Villarruel jugó para Pino el pase no es bueno la cortó Rolón Droco virtio Pagone ¿no? el tercero pero en este final digo buena jugada Lecano viene Lecano nadie dentro del área va Lecano quiere pasar y no puede la termina sacando Rolón responde Quilmes ahora ahora Bobetó ahí se le va Bobetó la marca de Rolón yendo el piso el lateral es para Chacarita todo fenómeno Botari Rolón y viene del fondo sale jugando con Rolón el pelotazo largo buscando la Pagone la marca es de Robledo el centro de Calelo la saca Erpen Rolón va a chocar contra Arce la recuperó ya Rolón el toque por abajo Rolón Droco Rolón mueve la pelota el equipo de Saba se asó ancho en la cancha Rolón con la pelota viene por adentro Anselmo se viene también al área Moreira agarra la lanza se va Moreira la pelota para atrás nada temporada de pileta para Insuba estaba cerca el árbitro sale Rolón la presión del cuadro la tendiene a Rolón pura entrada de cuello puede jugar para Barzotini no mete el pelotazo largo a buscar a Valentín de Pietri gana de cabeza Rolón la tira hacia adelante juega para Justo y Gianni que la juega para Ilarregui tiene espacio se desespera este es Acevedo la pide otra vez Boneto primero pasa por Rolón engancha Rolón el toque hacia atrás Acevedo mueve la pelota el equipo de Saba viene el centro para Pavón y la aguantó el tanque giró Mateu Droco mueve la pelota Quilmes con Rolón la pide Acevedo primero pasa por Bauman gana Rosso no hay falta llega de frente ahora si hay infracción acá abajo tenemos un par de llegados que están te digo el pelotazo largo ahora de Pérez Godoy buscando la termina sacando Rolón atento el lateral hacia la mitad de la cancha en un estado puro Lambert lo podía cuello las recuperaciones de Rolón Caliló Levanta Rolón busca Lambert atento Rolón y ahora en el conjunto visitante va saliendo Mateu el toque por abajo Rolón el cambio de frente la posición de adelanto que piden es de Pavón que no participa le viene a buscar cuello lo termina sacando Rolón estaba fuera de juego Pavón va la gloria copando la parada buscándola ahora el chavo llega primero Rolón lectir para la pelota sin tapujo la tira contra seguridad en las manos del arquero que mete la contra jugó por abajo con una de bowling para que vaya a toda velocidad Leonardo Rolón por la banda derecha dejó a uno en el camino sin embargo tiene que hacer la pausa la pone abajo de la suela lo marca por allí Wilson Altamirano va jugando con Calelo en estos segundos y últimos 45 minutos pelota que viene para Leiva que la tira de cabeza hacia adelante el que recupera la pelota es Rolón que la pone hacia el medio para que la tenga y juega el toque de Insúa la termina regalando juega Rolón la tiene Droco la pide cerquita la anda agarro la divide y la pierde la regala agarro y finalmente ahora le da la contra cabeza alegre cerquita lo tiene Rolón se mueve Droco el balón enganchando hacia el medio va Rolón jugándola para Droco Rolón lentamente sale a presionarlo Torres Rolón que tiene cerquita Gianni prefiere volver nuevamente sobre el sector izquierdo levanta la cabeza y abre por la derecha para Rolón que cruza la mitad de cancha se viene Rolón bien abierto por la derecha está Blanco ahí la tiene Tomás jugó para Rolón lo marca el jugador Cabalín que pone el pie y la tira al córner 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 la tira al córner